Líneas telefónicas y el seguimiento respectivo, contamos con un grupo de profesionales, entre médicos... Ante el incremento de personas infectadas con la COVID-19, el director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, Sergio Moreno, aperturó el Centro de Atención Primaria para detectar a tiempo a personas con el coronavirus, mismo que funcionará a partir de hoy en el Centro de Salud de Atumpampa. El equipo de intervención integral para, por medio de ustedes, hacer reconocimiento a la población de que nuevamente tienen otro espacio para hacer sus atenciones primarias en cuanto al tema del COVID. El equipo de intervención integral está activo hasta el momento en el marco de la emergencia sanitaria y también en el marco de reaperturar estos servicios para la contención en esta etapa de la tercera OAL. Vamos a pasar a las instalaciones. Acá estoy con la doctora Paola Laiceca, que es la encargada del equipo de intervención integral, que nos va a hacer el recorrido dentro de estas instalaciones. Paola Laiceca, responsable del Centro de Atención Primaria, fue la encargada de mostrar el recorrido que realizarán los pacientes que asistan para someterse a la prueba COVID. Al establecimiento, el paciente ingresa y lo primero que hace, me permiten es lavarse las manos, ya, el paciente se lava las manos y luego pasa a esta área, perdón, que es friado. El paciente toma asiento y espera para tomarle sus funciones vitales y generarle la ficha de atención. Una vez que se le genere la ficha de atención, el paciente toma asiento, pasa al área de espera, el que va a esperar a que el médico le llame para poder recibir la consulta médica. Una vez que recibe la consulta médica, con la orden que el médico le da, va a pasar al área de laboratorio. En el área de laboratorio se le va a tomar la prueba, de acuerdo al tiempo de la enfermedad, a la sintomatología que presenta el paciente, se va a determinar qué tipo de pruebas. Una vez que se le tome la prueba, el paciente espera los resultados, porque hay pruebas que van a salir en un lapso de media hora y hay otros que, en este caso, como es la molecular, que va a demorar en un periodo de 24 o a 48 horas. El paciente nuevamente ingresa a consulta para que pueda recibir el tratamiento de acuerdo al resultado que tenga. Una vez que le dan la receta al paciente, se retira y por la parte de afuera va a recibir el medicamento. La farmacia tiene una ventana por donde va a entregar los medicamentos. Una vez que un paciente es detectado como paciente COVID, ya se ha trabajado como paciente COVID, va a pasar al área de servicio clínico. Así mismo, dijo que ahora en el mismo Centro de Atención Primaria, CAP, contará con el personal médico para el seguimiento de cada paciente positivo. Seguimientos médicos. Tenemos igual personal médico y licenciado de enfermería que se encarga de dar seguimiento, como le dice el nombre, a todos los pacientes, para ver cómo van yendo en el lapso de los 14 días que dura la cuarentena. Se les hace visitas domiciliarias y de acuerdo a como lo requieren. Y otra forma de ingreso que no es el presencial, tenemos también el equipo de visitas domiciliarias. Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos pacientes que son postrados o que tienen dificultad para movilizarse. Entonces, ¿cómo nosotros damos respuesta ante esta necesidad de este paciente? Tenemos el call center, ¿no? Que ya en los teléfonos nos vamos a dar a conocer. Y este paciente llama a través del call center. Igual, contamos con el equipo médico y el equipo de los comunes licenciadas para que ellos puedan dar la contención a este paciente, ¿no? Entonces, el médico con la licenciada van y en el domicilio atienden al paciente y proporcionan la misma atención que nosotros damos aquí en el establecimiento. Se le va a dar la consulta médica, se le va a tomar la prueba y también se le va a entregar los médicos médicos. Una vez que este paciente es captado, de igual manera va a pasar al área de seguimiento en el que nuestros médicos le van a apoyar durante los 14 días de cuarentena. Por su parte, Sergio Moreno, director de la OJES Pajomayo, confirmó que existe una gran demanda de pacientes infectados con el coronavirus. Es por ello que determinaron reabrir los centros de atención primaria. Sí, efectivamente nosotros como sector salud, ante la demanda de la población, tenemos que nuevamente reaperturar nuestras instalaciones. Ustedes podrán haber visto que contamos con todas las instalaciones, tanto de la entrada en el mismo establecimiento de salud, como también por medio de las líneas telefónicas y el seguimiento respectivo. Contamos con un grupo de profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos, laboratorio, que hacen todo este complejo de seguimiento y atención a las personas con sintomatología de COVID y hacer el respectivo seguimiento. ¿Desde aquí se va a atender solo la población de la parte baja de Tarapoto o en general? No, en general se está atendiendo tal cual se iba atendiendo en el SIAM, pero en el marco también ya de la adecuación de las normativas, posteriormente con la adecuación de todos los servicios, se va a ir descentralizando la atención en los puntos más de cabecera de nuestra provincia de San Martín, como son el Centro de Salud de Morales y el Hospital de La Banda, pero momentáneamente estamos aquí en el puesto de salud de Tampampa para toda la provincia de San Martín. ¿Un paciente que es detectado ya con el COVID, va a ser, quizás podemos hospitalizar aquí o se va a trasladar quizás a otro? El equipo de intervención integral responde a una atención primaria, ya cuando el paciente es catalogado que necesita una hospitalización, se coordina en este caso con el Hospital de La Banda de Chiricayo que cuenta con centros de hospitalización para pacientes COVID o en sus defectos, si es que ya hay una mayor gravedad con el Hospital Tarapoto. ¿Ya se está detectando pacientes con el general doctor? Efectivamente, en esta última semana ha habido un alza, un incremento que ya nos está poniendo en alerta para nosotros como sector de salud ver el inicio de la tercera ola. Entonces, es ahí el llamado a la población y a nuestras autoridades a respetar nuevamente las normas de bioseguridad de nuestra pandemia, disminuir los contactos, no acudir por favor a todo lo que son los eventos sociales que se están realizando hoy en día. Eso también nosotros como sector de salud pedimos a las autoridades pertinentes que hagan un control y una fiscalización respecto a ello, debido a que hay que recordar que la pandemia no ha pasado todavía y nosotros como sector de salud, ustedes pueden ver, estamos brindando los servicios y siempre alerta ante este eventual posible inicio de la tercera ola. Finalmente, el director de la OJES Bajo Mayo manifestó que las personas que no puedan acudir hasta el Centro de Salud de Atunpampa pueden llamar a los siguientes números del equipo de intervención e integración, que son los siguientes, 940-085-605, o si no, al 981-423-615. ...recordarles a las personas que una de las medidas de protección y de prevención es la vacunación y por lo tanto exhortamos a la población a que acudan masivamente a las jornadas de vacunación que se está realizando. El equipo de salud está haciendo un enorme esfuerzo junto con todas las autoridades.